Cuando salga la luna yo voy a verte Ay por que el sol me augura pa' yo perderte Ay por que el sol me augura pa' yo perderte Como un parrio cero yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero, te lo sigo A mi me gusta escuchar el cante de Don Romero El cante de Don Romero A mi me gusta escuchar el cante de Don Romero Y se estremece y se levanta mi corazón rociero Mi corazón rociero el olor al vino verde Y el pajarillo me vendieron Y una bocada volviente Y el sol me augura pa' yo perderte Y el sol me augura pa' yo perderte Como un parrio cero yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero, te lo sigo Lo�viendo en la vida Yo voy haciendo el camino Y el sol me augura pa' yo perderte Yo voy haciendo el camino ¡No quiero, te lo sigo Lo tengo, te lo sigo Lo 아니야, nos vemos Y es porque te quiero, te lo sigo Lo siento, te lo sigo Lo siento, chingo Y es porque te quiero, te quiero Me overhe Holmes veo